En el Hospital Esalud se realizó una intervención quirúrgica delicada y única a nivel nacional, pues se trata de una operación para curar un síndrome de transfusión feto-fetal, en la que se interrumpió un vaso sanguíneo anormal que unía a ambos fetos. Hasta el momento la madre se recupera satisfactoriamente. Una delicada operación en una madre gestante de seis meses para curar un síndrome de transfusión feto-fetal, es decir, conexión de un vaso sanguíneo que proporciona más sangre a un feto y menos a otro, se realizó en Esalud, a cargo del cuerpo médico de este hospital, constituyéndose así en la primera operación fetal a nivel nacional. En el Perú todavía no se han hecho este tipo de intervenciones, son de alta complejidad. Bueno, es una paciente con una gestación de seis meses aproximadamente, que tiene un síndrome de transfusión feto-fetal. Esto significa que tienen un vaso comunicante anormal, que hace que un bebé reciba demasiada sangre y el otro bebe poca sangre. Para esta operación fue necesaria la utilización de equipos de última generación, tales como un fetoscopio y un láser de argón, aparatos que fueron utilizados para ingresar a la cavidad amniótica y así interrumpir la comunicación anormal entre ambos fetos a través del vaso sanguíneo. Este vaso comunicante, este vaso sanguíneo, este circuito arterial anormal, se cauteriza con fotocoagulación con láser. Para eso tenemos que ingresar con un equipo de laparoscopía, lo que se llama fetoscopía, ingresar hacia el antro del bebé. Situación que era un tabú hace algunos años, poder entrar al antro del bebé y poder verlo en vivo y en directo, reconocer el vaso este anormal. Una operación que se prolongó por más de dos horas, pero que tuvo resultados positivos, pues la gestante hasta el momento viene recuperándose satisfactoriamente de esta intervención única en el Perú y que en otros países puede llegar a costar más de 20 mil dólares.